Argentina es campeón del mundo y por supuesto hoy todo gira en torno a los campeones del mundial sin embargo en la previa Shakira aprovechó para enviar un importante mensaje en sus redes sociales defendiendo al jugador iraní Amir Nazar Asadani que está condenado a muerte en su país por defender los derechos de las mujeres hoy en la final de la copa del mundo solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nazar en el corredor de la muerte solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres ojalá haya más de un minuto de silencio en nuestros corazones para recordar lo que es importante y más de una voz unida gritando por lo justo a propósito de mensajes tras el título de argentina varios de los jugadores de nuestro país aprovecharon para felicitar a los campeones y uno de ellos fue falcao que en su cuenta de twitter escribió felicitaciones federación argentina de fútbol felicitaciones a todo el pueblo argentino ahora que terminó el mundial el mundo del fútbol vuelve a poner los ojos en los partidos de clubes que se jugarán antes de que termine el año y estos son los colombianos que tendrán acción antes del 2023 jefferson lerma jugará con el bournemouth el próximo 20 de diciembre ante el newcastle por la cuarta ronda de la copa de la liga y ese mismo día joan mojica se enfrentará a guijuelo por los 16 avos de final de la copa del rey al día siguiente en la copa belga carlos cuesta y daniel muñoz tendrán actividad con el geng y en escocia alfredo morelos tendrá actividad en la liga este martes james y en principio ya rimina también tendrán minutos con sus equipos pero ya que hablamos del panita el ex médico de leverton tany donachy dijo esto sobre nuestro central y la explicación de por qué se lesiona tanto pienso que cuando llegó a la premier league luchó un poco y en la temporada con carlos pensé que era brillante incluso en la cancha su personalidad y su presencia entusiasma el equipo obviamente jerry tuvo un tiempo difícil con lesiones así que creo que es un gran ejemplo de lo difícil que es es muy fuerte en el gimnasio puede levantar mucho más que cualquiera naturalmente es un tipo poderoso a lo largo de los años he visto muchos jugadores así y parece que su cuerpo es tan poderoso que es difícil para ellos tener esa sustentabilidad para jugar nuestra selección sub 20 tendrá un microciclo en cali antes de terminar el año y será del 19 al 23 de diciembre además de hacer oficial el fichaje de la de mire hernández júnior también confirmó a leider berrío brian león e iván escarpeta nacional felicito armani por el mundial con esta foto cracks codere les da un súper bono de 100 mil pesos lo único que tienen que hacer es recargar 20 mil y hacer una puesta con cuota mayor a 2 una vez se resuelva todo les darán 100 mil pesos en freebies ya saben que lo pueden hacer acá en el link que les dejamos en la descripción y y y y y y